y ahora nos vamos a una panadería en la ciudad de oratel oratel estamos en paramos bienvenidos a paramos dice bueno aquí me fui comparando algunas cositas que después voy a mostrar voy a hacer un experimento nunca he hecho él después les voy a decir lo que compré que según el google es como germen de trigo para hacerle una ensalada a mi esposito a ver si le gusta voy a ver qué hago me voy a poner a investigar me dice que eso es bueno para es como harina integral pero es más saludable bueno estaba más barato yo pensé que estaba más caro pero ha estado a 2.49 como los turcos comen eso me aproveché y me lo compré ahí y después compré mis mandarinas que acabo de comer bastante y bueno y ahora vamos a ir ahí a una panadería usando la aplicación que me fui el otro día a como es a experimentar en otra panadería pero encontré una que es mejor porque son bizcochos como de nuestro país porque la panadería es argentina entonces bueno mi esposito está contento con esa panadería le gustan esos bizcochos entonces va a ir compré tres bolsas y le vamos a mostrar lo que lo que dan ahí bueno amigos dentro de un rato les veo todavía nos quedan 10 minutos más pero tenemos que esperar porque la hora de retiro es entre 6 y media y 7 así que bueno mientras mientras esperamos le grabaremos alguna otra cosa que veamos bueno gente ya estamos llegando a la panadería nos queda un minuto y le voy a despedir explicándoles un poco a lo que venimos aquí porque ya está de noche y no se va a ver mucho lo que vamos a filmar voy a agarrar mi teléfono para explicar un momentito no no bueno no hagas nada porque si no pues venimos a buscar el pedido no sé si lo pueden ver aquí te dan este código no sé tenés este tiempo para recogerla la el horario de de recogerlo es de 6 y media a a 3 a 7 y cada bolsa así sorpresa está 3 99 según el negocio este que las cobra oye ya vamos a llegar a la panadería como dije una panadería argentina y dan bolsas así sorpresa nosotros se las vamos a mostrar cuando la traigamos aquí es el que la panadería no se puede enfocar bien pero es ahí no se puede enfocar bien pero es ahí no se puede enfocar bien pero es ahí pues ellos son son dueños son argentinos y ellos venden par sorpresa ya cuando cierra casi la panadería es el horario de que ellos que las personas que compran esos par tienen que que venir a retirar voy a mostrar la aplicación la aplicación es esta tú puedes conseguir comida más económica pero los packs sorpresa vos no sabes lo que te van a poner en este caso son bizcochos de tipo de nosotros nosotros vinimos la primera vez y tomamos el riesgo de comprar uno o dos para saber que te daban en realidad uno no sabe lo que te van a dar hasta que no te lo den ahí te ponen unas bolsas y ahí vos buscá a ver que es lo que te dan pues bueno yo les voy a mostrar lo que me dieron en un rato y ahí me despido del blog porque no sé sinceramente no se va a ver mucho ahora porque ya se va a poner muy oscuro aquí vamos a esperar una media hora para que te den te den las bolsitas todavía es temprano miren son 5 y 58 todavía y hay que esperar media hora hasta 6 y 30 mi esposito aquí comiendo unas galletas que le compré de estos de estos de los turcos apolitana bueno bueno gente al rato les veo para mostrarles lo que me dan bueno mi gente recién llegamos son 8 y 10 de la noche y ya llegó recién llegando de de su paseíto de todo el día bueno gente les voy a decir que estas fueron las 3 bolsas que me dieron lo que contienen son bizcochos bizcochos así que te dan ok y quedan una bolsita de 3.99 la sorpresa la bolsa sorpresa y estas cosas solo salen un poco más caras salen más cara porque son bizcochos que salen a dólar ok después gente me fui al bichí y me compré dos pollos para mí de 4.99 y le compré uno al vecino que ahí se lo dejé le llevamos algunas cosas compramos aguas también que salen 9.99 compramos los discos que ya los vieron mientras nosotros estábamos grabando ando toda dolorida esta es la boleta de del bichí déjenme mostrar cuántos salieron todo me salió 34 los pollos y las aguas ok las aguas me salió el total fue 33.95 14.97 me salieron los pollos que fueron 3 y 18.98 me salieron los 2 agüitas ahora lo de los turcos que me fui me compré estas agüitas de coco que estaban a 99 centavos me compré este jabón que viene 3 y sale 1.99 me compré estos chocolondos a mi marido que uno salió 2.99 y el otro salió 2.99 salieron 2.99 y bueno pues sí esto salió 2.99 también que es la masa que yo uso para el borek que ustedes me ven haciendo con la selga a veces me compré las mandarinas que me salieron 4.99 que estas estas son las que yo termino esta bolsa y me compré esto el burgur que es como germen de trigo y voy a probar hacerlo y de ahí les muestro les muestro la receta como me salió y esta es la boleta que vean que no les miento que esto es lo que se gastó hizo un total de 25 casi 26 dólares más tax ahí está con esas poquitas cosas ahora en la feria se compraron los discos se compró este el pan y no sé la pasta donde habrá ido pero no la encuentro compré 4 pastas no las encontré pues bueno gente con esto me voy a despedir pidiéndoles de por favor que se suscriban que den su like que compartan y que comenten a ver este si podemos hacer una gran familia gente la verdad que no sé dónde será que quedaron las pastas ah yo creo que tiene que estar en este bolso a ver gente quería despedirme ya porque creo que se me va a terminar ya la batería si las encuentro te las muestro aquí están son de estas pastas que compramos son dólar cada una con esto sí me despido bye bye